Es uno de los tantos que se van haciendo en el año por diferentes categorías. Hoy es infantiles, menores y juveniles. La idea es que los chicos participen de torneos y bueno, de a poquito estamos logrando tener el equipo municipal de natación que va a representar a San Fernando en todos los torneos. El trabajo que se viene haciendo desde el municipio se ve, los papás están muy contentos, los chicos están contentos porque participan y lo que van aprendiendo lo ven en resultados dentro del natatorio. Así que bueno, muy contentos con todo lo que se está haciendo. Estamos trabajando, mejorando toda la calidad de las clases y este torneo es en base a ver el progreso de los chicos y también para la captación del equipo de natación. La experiencia es muy hermosa y recomiendo el deporte, además de ser muy bueno, los profesores te tratan muy bien y bueno, el deporte te brinda muy buena atención. Re bien, para lo que es Virreyes, San Fernando y que los chicos puedan practicar un deporte que la verdad que afuera es muy costoso y que lo puedan hacer acá es bárbaro para ellos. Además les entusiasmo que le ponen muy bien.